Te enseño los trucos para hacer la mejor salchipapa Papita criolla obligado, le cambiamos la salchicha americana por ranchera Le tiramos quesito mozzarella de la mejor calidad Papi, como ahorita todos andamos picados a fito En kipapa estamos horneando todas las proteínas La costillita, el pollito, todo es hecho en horno Papi